eh son partidos clientelares que viven a despensa del estado necesitan la reproducción de esta institucionalidad a como de lugar tienen matices tienen diferencias pero necesitan la reproducción de esta de de esta institucionalidad burguesa que les permite en algunos casos a los sectores más pobres esto tener buenos sueldos o vivir del estado un montón de cosas y donde general generalmente tienen un poquitito de poder que lo usan a su amaño a su antojo entonces eh no es extraño de que lo lo la gente sea un poco dubitativa que siempre estén dando un paso pero con el otro manteniendo el pie en el otro lado en la otra en la vereda en fin ¿No? Que no quieran cruzar la calle en realidad se mantienen ahí yo pienso que eh todo esto de la de las iniciativas que hay son más cuestiones de 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 carácter individual personal de posicionamiento de la de de la organización propia eh para ser tomado en cuenta Juan Carlos tenía ahí y nombraba a otra gente que está haciendo y que son gente buena el problema que ahora no necesitamos a los buenistas necesitamos a los que quieren destruir derribar esta no no necesitamos a los que digan oye sí pero hay que buscarle por aquí hagamos un acuste si mira mira lo que dijo Boris mira lo que dijo usted otro no es tan malo claro la embarra si no 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 necesitamos eso necesitamos los que quieren derribar y y y y y y Gracias por ver el video.